muy buenas a todos hermanos y hermanas de luz bienvenidos una vez más a mi canal vuestro canal la llamada del sonido en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante super potente en el cual podemos decir que es un tema primo hermano puede decir de alguna manera del vídeo que hice que si no lo habéis visto un vistazo en la sección vídeos de mi canal vale en el cual trata de vidas pasadas os acordáis las vidas pasadas para tener una vida liberada y en paz en esta actual bueno pues vamos a hablar de hoy de los registros registros acásicos vale muchas personas dirán que es eso de los registros acásicos bueno por los registros acásicos son memorias universales multidimensionales que nuestra alma recoge nuestro espíritu a lo largo de los orígenes hasta el momento actual de la día de hoy recoge esas memorias vivencias de otras vidas en el cual lo recoge como registros esos registros quedan registrados normalmente en nuestro yo superior vale en sé decir en nuestro ser pero sobre todo en nuestro yo superior no que es nuestra parte divina nuestra parte espiritual profunda no y estos registros una vez que se van recogiendo por vidas pasadas por eso digo que es primo hermano de las vidas pasadas el vídeo que hice vale de ese tema porque digamos que una y otra este tema y el otro digamos que van de la mano un poquito no entonces cuando una persona quiere hacer una sanación profunda en el tema de vidas pasadas lo ideal es que haga una investigación de profundidad con tablas de radiestesia péndulo etcétera o la metodología que más te resuene en cuanto a sus vidas pasadas para sanar ya sean pactos votos contratos juramentos etcétera que a día de hoy te estén afectando y también sana los registros que no deja de ser esas cosas registradas esas memorias esas vivencias registradas en nuestro yo superior no entonces la gran importancia de esto para tener a día de hoy una vida totalmente liberada y en paz porque es que el problema de esto es que muchas veces como decir la mayoría de las veces la gente piensa que nace no sabe por qué está aquí pero bueno vive la vida intenta fluir con la vida intenta fluir con la vida y piensa que sólo hay esta vida y ya está y morimos nacemos a perdón hacemos vivimos y morimos no y no es así no es así porque esto es un ciclo continuo de reencarnaciones en el cual son experiencias como almas espíritus hijos de dios que somos para evolucionar nuestra alma al máximo nivel y ser lo más puros posibles no pero es que la mejor manera de hacer esto es haciendo encarnaciones no ya sea la tierra otro planeta otra dimensión no lo sé otra otro plano de universo otra galaxia otro planeta lo que sea no en este caso nos ha tocado en este nivel en este esta clase en concreto la vía láctea nos han tocado en este planeta pero si es verdad que son vivencias son vidas que dependiendo lo que nos haya pasado ojo dependiendo lo que nos haya pasado pues no estoy superior lo recoge no lo registra ya es que como una biblioteca de registros en otro plano dimensional que ahí es donde cada uno de nosotros hay nuestros registros y lo que nuestro yo superior ha registrado nuestro ser en cuanto a nuestras vivencias qué pasa con esto como dije ahora en estos minutos de vídeo pues el problema es que muchas personas no saben de acerca de este conocimiento no lo saben no lo entienden no lo comprenden porque también es respetable porque no es su proceso todavía y entonces esto les afecta a día de que les pasan cosas surrealistas en el sentido de que no entienden el por qué pues miedos irracionales traumas desde pequeño que no comprenden por ejemplo miedo a la oscuridad miedo a salir a la calle miedo a solucionizar con los demás miedo a unas arañas a las cucarachas a las culebras por decir algo a bañarse en el agua hiperventilaciones qué paz que te falta el aire infinidad de cosas vale y entonces muchas veces nos preguntamos por qué nos pasa esto porque yo intento hacer una cosa y no puedo poner me da como esa fobia ese miedo me pongo malísimo malísima bueno infinidad de cosas no porque por ejemplo me cuesta tanto encontrar pareja y las que encuentro siempre me tratan mal es que ya os digo multitud multitud de cosas son ejemplos que os doy vale pero sí que es verdad que esto tiene mucho que ver con lo que dije en el vídeo anterior de las vidas pasadas y sobre todo también con los registros acásicos qué pasa con esto que hasta que no se desbloqueen se limpien se sanen y se solucionen los registros pues eso va a estar ahí acompañándote en cierta manera y molestándote en esta vida actual que no tenemos por qué permitir vale porque lo que hayamos hecho en otras vidas o lo que nos haya pasado en otras vidas ya pasó vale pero si es verdad que esos registros están ahí y si no accedes y lo solucionas pues entonces van a estar ahí entonces si es verdad que hay registros tanto buenos como malos pero los que son negativos esos son los que hay que limpiar equilibrar y sanear para que si nosotros en esta vida tengamos un cambio bastante importante en cuanto a nuestra experiencia y nuestra vivencia para tener una vivencia en esta vida lo más tranquila y alegre y lo más saneada posible para nuestra paz interior quiere decir que una persona si no hace dolor registro no va a evolucionar en esta vida no no digo eso tampoco claro que va a evolucionar esto depende de tú de ti de tu libre y de tu consciencia no pero si es verdad que sería más difícil vale sería más difícil no es lo mismo una persona que tenga bloqueos problemas de vivencias graves de otras vidas y demás en los registros a una persona que no lo tenga o sea siempre le va a costar más a la persona que esté afectada en los registros que a la que no lo esté lo es que hay un cambio brutal entonces la importancia de esto no cuando una persona desbloquea estas cosas estos registros estos bloqueos estas vivencias negativas sea del tipo que sea la persona lo que va a ganar es una claridad mental brutal una paz interior enorme se da sobre todo muchísima relajación mucha más serenidad mejor convivencia con los demás mayor empatía etcétera etcétera o sea todo beneficios pero claro hay que acceder cómo se acceden a ellos bueno hay muchas metodologías vale a mí la que me resuena es hacerla con el péndulo hebreo y con el péndulo vale en este caso prefiero el péndulo vale que el péndulo egipcio que es el que yo manejo bien manejo bien los dos obviamente pero el que más me resuena para este tipo de cosas sería con el péndulo una vez que una vez que accedas a ello y hagas el protocolo que tengas que hacer dependiendo lo que le tenga la persona pues la persona va a sentirse a lo largo de los días con liberación va a sentirse mucho mejor quiere decir que por ejemplo si una persona ha venido a esta vida a aprender a confiar en ella o aprender a estar en pareja o a ser madre o lo que sea por poner un ejemplo pues obviamente si te quitas los registros y te los saneas no quiere decir que eso ya sea solucionado no quiere decir que tú tienes ese aprendizaje que hacer en esta vida y eso lo vas a tener que hacer sí o sí vas a tener que por ejemplo si una persona desconfía de ella misma o falta de amor propio desde que nació porque has venido a aprender eso y también porque está afectado por los registros y vidas pasadas cuando una persona no es como dije ahora no se sanea eso le va a costar muchísimo aprender a confiar en ella pero si te lo saneas ir y reequilibra los registros va a costar menos pero no quiere decir que no lo tengas que hacer vas a tener que hacerlo porque es tu aprendizaje de esta vida y eso no va a cambiar pero si es verdad que va a ser más fácil mucho más fácil y eso también es muy importante vale para nuestro objetivo y el cumplir nuestra misión principal en esta vida ahora lo que hayamos venido a hacer es un tema muy interesante la verdad porque mucha gente no lo sabe y es un tema que en el cual una vez que lo sabes y sabes cómo hacerlo te podría dar un montonazo y puedes ayudar a otras personas a que su vida sea más más llena más conectada con ellos mismos y más fluida pues de alguna manera no bueno deciros que este vídeo trata un poquito de explicar lo que va el tema de los registros quiero hacer un vídeo cortito sea fácil de ver que vaya al grano la gente lo entiende lo mejor posible no es obligatorio hacerlo no obligatorio no es hacerlo obligatorio no hay nada pero sí que si lo puedes hacer pues mejor y siempre que sea una persona de confiar una persona que sepa lo que está haciendo vale una persona que no te vaya a hacer daño energéticamente por su ignorancia o su falta de conocimiento muy importante no os la juguéis chicos y chicas porque es vuestra salud y vuestra energía y esa es sagrado vale pues nada hermanos y hermanas un vídeo de apenas 10 minutos cortito fácil de entender directo al grano y espero que os haya gustado si es así hacérmelo saber con vuestro me gusta activar la campanita de notificaciones al lado de la casilla de suscribiros y por supuesto suscribiros al canal y no estaría de más que compartir los vídeos para que así llegue a mayor cantidad de personas y mi canal siga creciendo que por supuesto en este vídeo os voy a decir un apunte un inciso estoy muy contento ya somos cerca de 2.300 suscriptores el canal sube poquito a poco como la espuma cada vez más visualizaciones cada más horas de reproducción me gusta muchísimo esto es un dato muy importante lo cual me motiva a seguir con el canal intenta ayudar a la gente que despierte en consciencia y que adquiera conocimientos que no saben o hasta ahora pasó inadvertidos para ellos no así que siempre en luz vibremos alto siempre con el amor del padre celestial juntos todos como hermanos y hermanas que somos un abrazo muy grande nos vemos próximamente mi canal de avance unido a veces de luz nada más